¡Ahí va! ¡Avanza! ¡Y a ver! ¡Y a broma! ¡Sin de pocho! ¡Balas, caras! ¡Y a ver! ¡Balas! ¡Balas! ¡Balas, caras! ¡Vamos! ¡Como es! ¡Cero va! ¡Cero va! ¡Aj tu pasión y daré! ¡Muy mi vida verán y bajar! ¡Aj tu pasión y daré! ¡Sámos tú y daré! ¡É promedible! ¡Aj tu daré! ¡Sará de rola! ¡Sámos tú! ¡Aj tu pasión y daré! ¡Sámos tú! ¡Sámos tú! ¡Muy mi vida verán y bajar! ¡Sámos tú! ¡Sámos tú! ¡Muy mi vida verán y bajar! ¡Suscríbete al canal!